Escucha bien, multas a organizadores y concurrentes de previas y fiestas clandestinas. ¿Qué quiero decir con esto? No digas que no te avisé. No digas que no te avisé. A partir de este sábado 14 de noviembre, ¿cuánto? Mañana. A partir de mañana regirá la ordenanza municipal 140 barra 20, lo de barra 20 es por el año, no 2020, que penará con multas a quienes se organizen, convoquen y concurran a previas y fiestas clandestinas. Ya es la ordenanza, y si la ordenanza está aprobada por mayoría, ¿se entiende? Entonces, considerando que en estas previas y en estas fiestas clandestinas se han originado un montón de situaciones donde propagan la posibilidad de contagios, donde se incrementa la posibilidad de contagios, donde hubo enfrentamientos, hubo lesionados, hubo un montón de cosas, está bien. Por mayoría se aprobó la penalización de este tipo de eventos. Estamos hablando de previas y fiestas clandestinas. ¿Serán multadas las personas propietarias de la vivienda quinta o inmueble rural donde se realice el evento? No vas a poder decir, bueno, pero yo no sabía nada. Si es tu casa, también vas a ser multado. ¿Se entiende? En el caso de que la previa y fiesta clandestina se realicen en un local comercial, además de la multa, el mismo será clausurado. Los dueños y organizadores deberán afrontar multas de entre 35.000 y 100.000 pesos. Los organizadores y dueños, entre 35.000 y 100.000 pesos. Y los concurrentes tendrán una multa de entre 7.000 y 10.000 pesos. Esto no es joda, ¿eh? Pues una cosa es decirlo y después a llorar en la canchita. Medidas similares se vienen aplicando en otros distritos. O sea que no es algo de Pehuajó. Se llegó a esta instancia debido a determinadas situaciones que se repiten durante los últimos días. Razón por la cual se procederá a aplicar multas y penas para seguir cuidando a la comunidad de Pehuajó. O sea, hasta acá llegamos. Dijimos, bueno, está bien, con el aviso, con esto, disolviendo situaciones, la policía acudiendo a los llamados. Bueno, ahora ya está, listo. Ahora directamente se escribe. ¿Sí? 35.000 y 100.000 pesos los organizadores. Entre 7.000 y 10.000 pesos los concurrentes. Así no hayas organizado vos. Estás en el lugar, multa. Así que a pensarlo a partir de mañana. Si tenías pensado una previa esta noche o mañana, no digas que no te avisamos. Y lo dejamos grabado para constancia.